Si observas los Estados Unidos desde una perspectiva aérea, podrías notar algunos símbolos parecidos a códigos de barras grabados en el pavimento. No te preocupes, no son códigos QR de vigilancia ni artefactos antiguos. En el siglo XX, estos se utilizaban para calibrar cámaras aéreas y satelitales. De cerca, verás que fueron hechos usando pintura negra o blanca sobre concreto o asfalto. Generalmente son más pequeños que una cancha de baloncesto y tienen un conjunto de líneas en forma de barra organizadas. Los aviones y los satélites los utilizaban para ajustar su equipo de imágenes. Eran como un cuadro para probar la vista, pero para cámaras, determinando los límites de resolución óptica. Hoy en día, ya no necesitamos estos objetivos porque nuestra tecnología ha avanzado bastante. Así que estos grandes códigos de barra se han vuelto prácticamente inútiles. Sin embargo, todavía puedes encontrar decenas de ellos esparcidos por Estados Unidos, incluyendo el sitio de pruebas de Nevada, el Fuerte Huachuca en Arizona, la base de la Fuerza Aérea de Travis en California y en otras partes del mundo también. Aún así, el tamaño no siempre importa cuando se trata de ver algo espeluznante desde el cielo. Tomemos, por ejemplo, al fitoplancton. Estas diminutas bacterias pueden parecer insignificantes, pero cuando se unen, crean obras maestras de acuarela impresionantes que pueden verse desde el espacio. De cerca, ni siquiera se pueden ver estas pequeñas plantas. Pero gracias a las imágenes satelitales de la NASA, podemos apreciar las enormes floraciones que forman. Parece que podrían tomar control del océano. Estos florecimientos de fitoplancton son como ráfagas de crecimiento explosivo para estas plantas, que ocurren en un instante. Afortunadamente, los satélites vigilan su expansión y se aseguran de que no le causen problemas a nuestro medio ambiente. De todos modos, no necesitas elevarte al cielo para ver cosas escalofriantes. Toma como ejemplo estas espeluznantes luces en Marfa, un encantador pueblo artístico en el oeste de Texas. Estas fantasmales luces aparecen por la noche cerca de la carretera 67 en el desierto. Son puntos distantes y brillantes de diferentes colores que pulsan y titilan, aumentando su brillo y luego desvaneciéndose. Además, se desplazan rápidamente, volando sobre las plantas del desierto, como si tuvieran lugares a donde ir. Algunas personas dicen que son solo luces de autos, luces de ranchos, fogatas o extrañas reflexiones en la atmósfera. Pero las personas que realmente las han visto juran que son como nada que hayan presenciado antes. Estas luces fantasmales han estado asustando a la gente desde finales del siglo XVIII, cuando los primeros colonos las perseguían en la oscuridad, solo para terminar sin encontrar nada. La ciudad de Roswell en Nuevo México es famosa por cosas paranormales y secretos. Allá por 1947, un tipo y su hijo se estaban relajando en su rancho cuando se toparon con unos extraños escombros metálicos que eran súper ligeros. Tomaron algunos pedazos y se los llevaron al sheriff de Roswell, quien luego se puso en contacto con el coronel Blanchard, el gran jefe a cargo del grupo compuesto del campo aéreo del ejército de Roswell. Mientras trataban de descifrar qué demonios eran aquellos restos, un oficial de inteligencia se adelantó y anunció públicamente que al campo aéreo del ejército de Roswell habían sido llevados restos de una nave espacial real. Sin embargo, unas décadas después, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos publicó un informe diciendo que estos fragmentos no eran más que partes de un globo de prueba. En Manistash Ridge, en Washington, hay un agujero extraordinario en la propiedad de un hombre que se identificó como Mel Waters. Pero la gente dice que no es un hoyo cualquiera, sino una puerta a otra dimensión. Durante años, Mel y sus vecinos utilizaron este agujero como su basurero personal. Es decir, arrojaban de todo ahí, desde basura común hasta electrodomésticos averiados. Sin embargo, el hoyo nunca se llenaba, sin importar cuánta chatarra tiraran en él. Pero en este pozo sin fondo también sucedían cosas espeluznantes. Los radios captaban señales extrañas y hasta los perros evitaban acercarse a él. Waters afirmaba que, a veces, un misterioso rayo negro surgía del agujero y los radios portátiles comenzaban a reproducir melodías del pasado. Por cierto, Mel intentó medir este hoyo y resultó ser más profundo que 24.000 metros y ni siquiera alcanzó el fondo. Tiempo después, las autoridades le pidieron al señor Waters que les arrendara su propiedad, pero el agujero desapareció como por arte de magia. Hasta el día de hoy, nadie ha podido encontrar este desconcertante y misterioso hoyo. Otro lugar paranormal en nuestra lista es el rancho Skinwalker en el condado de Winta, Utah. Esta propiedad de 512 acres ha sido el escenario de más de 100 incidentes extraños. Estamos hablando de animales que desaparecen en el aire, campos magnéticos que se vuelven locos, luces misteriosas e incluso apariciones de criaturas con ojos rojos brillantes. A pesar de todo el revuelo, cada intento por investigar y recrear estos sucesos ha terminado en fracaso. Algunos escépticos creen que los actuales propietarios simplemente inventan estas historias, ya que los dueños anteriores nunca mencionaron nada fuera de lo común. Pero eso no ha impedido que la gente aproveche la locura. Tenemos películas, programas de televisión y documentales sobre el rancho Skinwalker, lo que ha ayudado a mantener vivo y activo el misterio. El Monte Shasta, ubicado en la cadena montañosa Cascade de California, tiene bastante reputación. Ha sido el foco de mitos y leyendas durante siglos. Las tribus indígenas de la zona tenían en alta estima esta montaña, ya que creían que había una ciudad secreta escondida en su interior. Pensaban que esta contenía todo tipo de cosas extraordinarias, como túneles intrincados llenos de joyas deslumbrantes y tesoros. En 1904, un buscador británico afirmó haber encontrado una aldea subterránea mientras exploraba la montaña. Dijo que había hallado oro, artefactos antiguos e incluso momias gigantes. Pero aquí viene el giro. Cuando se suponía que debía guiar a un equipo de exploración de regreso a la aldea, simplemente desapareció. Algunas personas piensan que realmente existe una ciudad dentro del Monte Shasta, pero que fue abandonada hace mucho tiempo. Sin embargo, otros creen que una civilización avanzada aún considera este monte su hogar. Si no estás listo para gastar dinero viajando para ver lugares escalofriantes, entonces solo abre Google Maps. Este servicio tiene mucho que ofrecer en términos de inquietud. Comienza con las líneas de Nazca, unos enormes geoglifos que yacen en el desierto peruano. Verás todo tipo de formas allí. Arañas, espirales, pájaros, lo que te imagines. Sin embargo, solo se pueden observar desde arriba, por ejemplo, desde un avión o un dron. Lo extraño es que han estado allí desde mucho antes de que los humanos conquistaran los cielos. ¿Cómo llegaron hasta ese lugar? Bueno, no hay una versión plausible aquí, así que sigue siendo un misterio. Otro destino de Google Maps que tienes que visitar es el Pueblo Fantasma de Rhyolite. Mira estas esculturas súper espeluznantes que están justo en el borde del Valle de la Muerte en Nevada. Déjame contarte la historia salvaje y loca de cómo surgió Rhyolite en 1904. Resulta que un día se encontró mucho oro en esa área. La noticia se esparció como un incendio forestal y multitudes de personas comenzaron a llegar a la zona. Las cosas estaban animadas allí. Tenían todos los elementos esenciales de un pueblo en auge. Una heladería, una escuela, bancos e incluso una planta de hielo. Pero como la suerte lo quiso, las cosas cambiaron. El pánico financiero de 1907 golpeó y fue como una fiesta de deflación al revés. La gente comenzó a marcharse y para 1920 solo quedaban 14 personas allí. En la actualidad, si paseas por Rhyolite verás algunos paisajes impresionantes. La carretera principal te lleva por estos bancos en ruinas que alguna vez estuvieron llenos de oro. Rhyolite también es famosa por su casa de botellas hecha de más de 50 mil botellas. Paramount Pictures incluso intervino para restaurarla en 1925 porque se dieron cuenta de que Rhyolite era un lugar perfecto para filmar. Hay un sitio secreto que está estrictamente prohibido para los turistas. El Archivo Apostólico Vaticano. Sin embargo, puedes visitarlo sin salir de tu cómodo sofá. Solo usa Google Maps. Hay rumores de que esta biblioteca podría contener la clave para algunos fenómenos paranormales bastante serios. Así que, si estás listo para una aventura que combina historia, arte y un toque de intriga extraterrestre, la ciudad del Vaticano y sus archivos secretos definitivamente deben estar en tu lista de destinos por visitar. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!